Ser gerente general de una organización requiere compromiso. Tenemos que empoderarnos del territorio y desplegar iniciativas para desarrollar estrategias territoriales que solucionen los problemas. Hemos tenido que diversificar la economía, que es un factor preponderante de esta nueva época. Y diversificar la economía significa que nosotros a lo interno también debemos generar estrategias para producir ingresos. ¿Y cuál es nuestra principal estrategia para producir ingresos? La recaudación. Tenemos que tener la guardia arriba todo el tiempo, sobre todo en esta época decembrina. Hemos llenado las expectativas. Yo me siento muy orgulloso de tenerlos dentro de mi equipo de trabajo. Quiero aprovechar este momento para desearles a ustedes unión familiar. Una feliz Pascua. Un momento maravilloso de compartir con la familia. Un momento para abrazarse en familia, para perdonar, para reconciliarse, para reencontrarse con sus seres queridos. Y un momento también para reflexionar. Les deseo a todos ustedes, desde mi corazón, una feliz Navidad y un maravilloso año 2024. ¡Felicidades! ¡Felicidades!